Si estuvieras cerca de la muerte y de esta te acabarás librando Una cosa muy clara te queda que invertir en los próximos años Y esta cosa cosita es muy simple y a la vez es valiosa con ganas Es reírte de tu propia sombra, es reírte, reírte con ganas Yo me río de los fantasmas que intentan trepar a mi cama Y me río de todos mis miedos, al reírme solito se marchan Yo me río de toda ignorancia que persigue a la mente cansada Y al reírme yo asusto a ese tonto que quería encerrarme en su jaula Y me río de mis enemigos y al reírme se rompen sus armas Yo me río de mi propia sombra, yo me río y me salen las alas Y me río solita en mi cuarto y me río bien acompañada Y si ríes las penas escapan y se tiran por la ventana Ríe, el mundo reirá contigo Llora, y llorarás solo Si esto es verdad, porque de llorar si el maquillaje se me va Y todo lo malo que he podido hacer será cuando rías otra vez Ríete del tiempo que corriendo pasa Ríete del viento, ríete del agua Ríete de todos tus desengaños Ríe porque rápido pasan los años Ríe porque puedes respirar Ríete por todo, ríete por nada Ríe porque puedes respirar Ríete por todo De las noches oscuras del alma que prosiguen con bellas aulas De los pájaros fénix que arden y resurgen de su propia sombra Yo me río de los fantasmas que intentan trepar a mi cama Y me río de todos mis miedos Y al reírme solito se marchan Yo me río de toda ignorancia que persigue a la mente cansada Y al reírme yo susto a ese tonto que quería encerrarme en su jaula Y me río de mis enemigos Y al reírme se rompen sus armas Yo me río de mi propia sombra Yo me río y me salen las alas Y me río solita en mi cuarto Y me río bien acompañada Y si ríes las penas se escapan Y se tiran por la ventana Ríe, el mundo reirá contigo Llora, llorará solo Si esto es verdad ¿Por qué de llorar si el maquillaje se me va? Y todo lo malo que he podido hacer Se irá cuando rías otra vez Ríete del tiempo que corren la paz Ríete del viento, ríete del agua Ríete de todos tus desengaños Ríe, porque rápido pasan los años Ríe, porque puedes respirar Ríete por todo Ríete por nada Ríe, porque puedes respirar Ríete por todo